Domingo 11 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de En busca del gran búfalo cafre. La muerte negra puede convertir el sueño de un cazador en una auténtica pesadilla. Quien ha sufrido su carga nunca lo podrá olvidar. Por eso su trofeo es uno de los más valorados en la aventura africana. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.